Muchas cosas han pasado, mucho tiempo, fue la luna y el temor Que despertamos al ver, que no nos queríamos La noche no, y ya no nos queríamos Oh no, como dice la mierda, tenés, tenés Que ahora es posible, y que hago por mi amor Que queramos a ti, y con toda la ilusión Que un día no fueras, solamente para mí Oh para mí, que ahora es posible, y que hago por mi amor Que queramos a ti, y con toda la ilusión Que un día no fueras, solamente para mí Oh para mí Fue contento, fue lo menos, que el amor Que un día yo te di, mas ya no lo cuenta yo No es por eso que te vas, alejando entre de mí Y sin mirar, no hace más, no hace más Pero yo, corazón, entendí, que en el tiempo que pasó Que conoces en mi allá, la locura de este amor Que no tienes sin sufrir, y que no acabas con Dios No, 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 mi amor Y ahora estás tú sin mi, y que hago por mi amor Que queramos para ti, y con toda la ilusión Que un día no fueras, solamente para mí Por favor, no olvides, por favor, no olvides Y ahora estás, sin ti, liderado por mi amor Que él era para ti, y con toda la ilusión En que un día tú fuera, yo no quiero tener Por favor, no olvides Por favor, no olvides Por favor, no olvides